¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, la serie donde analizamos todo lo que ha sucedido en la segunda división española. Analizamos marcadores, clasificaciones y pegamos un vistazo a los próximos partidos del fin de semana, donde yo me aventuro, me meto en fango, en barro, me tiro de un puente abajo sin saber siquiera si tenemos agua en el fondo y, bueno, pues pronóstico los partidos con los resultados que yo creo, barra quiero, que se den durante el fin de semana. Si os gusta esta serie, si sois nuevos, os invito a que hagáis dos cosas. Una muy sencilla, que dejes un like, ¿vale? Un pulgar arriba, es un clic, tacata. La segunda, si eres nuevo, te suscribes, activas la campanita, pillas sitio y ya no te mueves de aquí en lo que resta de la temporada. Y luego ya, bueno, como plus, ¿vale? Ya para hacer el combo perfecto y hacerme feliz a mí, me sigues en Instagram, Twitter y Twitch y ya está, pum, todo cerrado, listo. Esto lo estaréis viendo el jueves y recordad que esta noche tendremos directo en Twitch abriendo recompensas de Food Champions y Division Rivals. Si tenéis PlayStation 4 y queréis que abra las vuestras, pues simplemente con el SharePlay allí lo podremos hacer. Y si no, os invito a que os paséis por allí y que, bueno, disfrutéis de la compañía del chat y, bueno, de mis recompensas que normalmente no sale nada. En cualquier caso, empezamos y vamos a revisar muy rápidamente resultados. Arrancamos por el Numancia 0, Málaga 0, empate sin goles. Es, bueno, Málaga está ahí en la zona baja, Numancia está casi casi en playoff. Y, bueno, un empate sin goles que, mmm, bueno, a Málaga no le sirve de mucho porque está metidín en el pozo. Pero, bueno, Numancia se mantiene con opciones de entrar en playoff. Antes 0, Sporting de Gijón 0. Aún no subí el blog del viaje, ¿vale? O sea, aún no subí lo que viene siendo la experiencia. Tengo miedo de abrir esos archivos. Os lo digo de corazón porque creo que quedó una putísima mierda. Tengo muchas dudas sobre lo que puede salir de ahí. Ya os expliqué más o menos en el blog postpartido por qué. No puede sacar el brazo, cortina de agua, la cámara se mojaba, no se veía una mierda, paraguas por todos los sitios. O sea, no sé qué saldrá de ahí, pero, bueno, lo subiré as soon as possible. Alcorcón 0, Huesca 2. Bueno, Huesca que sigue ya enchufadísimos. Van a fuego arriba, enganchándose casi 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 en puestos de ascenso directo. Mientras tanto, bueno, Alcorcón está a mitad alta de la tabla, o sea que sin problemas. Tenerife 1, Almería 3. Bueno, Tenerife está también en la zona baja, ahí en la pomada, con el Sporting, con el Málaga, con el Oviedo, con unos cuantos equipos. Mientras tanto, Almería, pues segundo. Ponferradina 1, Albacete 1. El próximo rival del Sporting, Ponferradina, arrancó un empate en casa contra Albacete. Bueno, Ponferradina está a mitad de tabla y Albacete un pelín encima. Están los dos tranquilos. Real Zargoza 3, Girona 3. El mejor partido de la jornada por dos motivos. El primero, la cantidad de goles increíble que hubo, seis bolas. Y bueno, lo segundo, porque ambos equipos están metidos arriba y, bueno, están haciendo buena temporada. Fuenlabrada 1, Cádiz 0. Para mí, la sorpresa de la jornada, creo que para todos. Si es cierto que Fuenlabrada está metido arriba, ¿vale? Ahí no discutimos absolutamente nada. De hecho, es el equipo revelación, creo, sin duda de la temporada. Y el Cádiz va líder absoluto, por eso me sorprende el resultado. Y ojo, porque Cádiz, vale, tiene una ventaja muy, muy tocha sobre el segundo. Ya la quisiera yo que la tuviera el Sporting 7 sobre el segundo. Pero bueno, estaban a 10, estuvieron a más de 10. Y ahora está ahí la cosa que parece que están recortantes. Cuidado 2, Rayo Vallecano 1. El partido del domingo. Es más, os cuento una anécdota muy sencilla. Yo el domingo, los que me seguís en Instagram ya lo veríais. Me levanté súper tarde porque el sábado después del viaje, salir de fiesta, bueno, estaba en la putísima mierda. Me levanté como a las 4 y media, 5 menos algo de la tarde, no sé qué hora era. Y puse el partido, porque era el único partido que se jugaba de la Liga Smart Bank a esa hora, mientras que tomaba un café. Y justo encendí la tele, no pasaron 10 segundos. Y el Bolaño soltándole rodillazos en la cabeza a la peña. O sea, espectacular. Y en eso ni entró el VAR, ni nadie lo protestó. Yo no entiendo nada. Pero bueno, al final ganaron por un penalti que sí que le expirió el VAR a favor. Lugo 0, Deportivo de la Coruña 0. El derbi gallego que acabó sin goles, Deportivo están jodidos, muy jodidos. Últimos, mientras tanto Lugo, bueno, están con nosotros ahí a un par de puntos. Pero bueno, están un poquitín en la zona peligrosa, pero con calma. Elche 2, Racing de Santander 0. También lo tiene un pelín complicado el Racing de momento, están en descenso. Mientras tanto, Elche con esa victoria a un puesto de entrar en playoff. Y bueno, lo que os comenté en el blog, que subí ahí en plan Mundo Maldini, ¿vale? Como lo queráis llamar, si os gusta que lo llamemos así, Mundo Lopini o algo así. No sé cómo lo queráis llamar. Pues tratamos la posible llegada de Maradona como entrenador del Elche, ¿vale? Es algo muy random. Y también, como dato random, entre comillas, el Almería me suena que me comentaron, no sé si fue alguien por el directo o por mensaje de Instagram o por Twitter, por alguna parte, que quería a Negredo. Que quería traer de vuelta a Negredo 35 palos o 34 que tendrá, pero ojo que Negredo en segunda todavía puede meter unos cuantos mirlos, ¿eh? Y último partido, Extremadura 0, Las Palmas 1. Extremadura que, bueno, pues sigue en descenso después de esa derrota. Y Las Palmas que, bueno, pilla un poco la mitad alta de la tarde. Ahora vamos a repasar muy rápidamente la clasificación de segunda del tirón. Vamos a ir de abajo a arriba mirando cuántos puntos tiene cada equipo y qué diferencias hay ahora mismo entre, digamos, los que se salvan, los que suben, los que están en playoff. Un poco revisándolo todo. Arrancamos por el último, Deportivo de la Coruña con 12 puntos. 4 puntos por encima, Extremadura y Racing de Santander con 17 Málaga y con 18 ya fuera de descenso Oviedo y Tenerife. Ojito porque con 19 se encuentra Mil Real Sporting de Gijón que si esta semana la cosa se nos tuerce especialmente podemos acabar incluso metidos en puestos de descenso. Con 21 Lugo y Rayo Vallecano. Con 24 Ponferradina. Con 25 Mirandés y Las Palmas junto al Corcón. Con 26 encontramos ya a Albacete y a Numancia con 27. Al borde de playoff tenemos a Elche que no entra en playoff porque está el Zaragoza con 27 puntos pero con la diferencia de goles favorable. Ya con 28 tenemos a Girona con 31. Ojo a Fuenlabrada. Con 32 encontramos a Huesca empatado con Almería. Lo que pasa que Huesca está tercero, está en playoff y Almería está en puestos de descenso directo ahora mismo. Y luego ya pues líder absoluto y con una ventaja cojonuda Cádiz con 39 puntazos. ¿Qué me parece la clasificación chicos? Yo sinceramente que destacar ahora mismo ¿vale? Llevamos jugadas 18 jornadas. Ya llevamos un buen tramo de liga. Me sorprende muchísimo evidentemente se fue en la brada con 31 puntos ahí. También me sorprende muchísimo ver ahí abajo por ejemplo Deportivo de la Coruña, Málaga, Oviedo, Sporting. O sea, creo que hay equipos que están un poco digamos despistados. Y bueno, pues vamos a ver en qué acaba el primer tramo de la temporada. Cuando llevemos 21 jornadas, mitad de liga. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué partidos tenemos este fin de semana chicos. Vamos a ver qué se nos cuece por ahí. Vamos a ver qué encuentros tenemos ahí directos. Arrancamos ni más ni menos que con un Albacete Extremadura. Albacete, lo que hablamos, noveno, 26 puntos. Si gana se puede meter incluso en playoff. Extremadura, segundo por la cola con 16. Hombre, lógicamente tiramos aquí de localía. Por dos motivos muy sencillos. Pues porque Albacete va mejor clasificado y porque además juega en casa. Racing de Santander fue en la brada. Ojo, Racing, tercero por la cola, 16 puntos. Recibe a uno de los gallos de la liga. Ahora mismo es uno de los gallos porque va cuarto en la clasificación. Sí que es cierto que si te paras a pensar en nombres, ¿a quién tiene el buen en la brada? La Hugo Fraile está lesionado, si no me equivoco. Además, bueno, no te salen nombres, pero juegan bien y los puntos están ahí. Racing está en descenso, pero bueno, vamos a darle un empat. Vamos a sacar una X aquí. Alcorcón, Real Oviedo. Tenemos al Oviedo, quinto por la cola. Encontramos a Alcorcón, décimo, con 25 puntos. Exactamente, pues, ¿cuántos tiene Oviedo? 18. 7 puntos por encima del Real Oviedo. Bueno, a ver, juegan en casa. Todo el mundo quiere que gane el Alcorcón este partido. No creo que nadie quiera que gane el Oviedo, sinceramente. No sé si serás tú uno de los que quiera que gane el Oviedo, pero en cualquier caso, vamos con el 1. Málaga-Tenerife, ¿vale? Málaga cuarto por la cola, Tenerife sexto por la cola. A diferencia de un punto entre ellos, de local el Málaga. Bueno, yo aquí diría que es una final, entre comillas, ¿vale? Sé que queda mucha liga y toda esta movida, pero luego los equipos que están ahí en la zona baja, la diferencia de goles, cómo quedaste contra un equipo que está por ahí abajo, que si ahora empatamos a puntos y quedo yo por encima porque te gane 1-0. Al final, si hubiese aquel empate, que se me puedan escapar a mí, ¿vale? Porque si te pones a mirar todo, incluso las amarillas influyen, si no me equivoco, o sea, es de locos. Así que, bueno, en cualquier caso, Málaga-Tenerife están muy juntos, juegan Casa Málaga. Vamos a... Tenerife creo que acaba de fichar al Pipo Baraja, entrenador nuevo, victoria asegurada. Así que, bueno, vamos a dar un 2. Partidazo, chicos, partidazo. Huesca-Rayo Vallecano. Sí que es verdad que Huesca va bastante bien, está en terceros con 32 puntos. Mientras que Rayo Vallecano, bueno, pues está con 21 ahí, bueno, bueno, un poquitín ahí travieso, ¿vale? Creo que, de hecho, destituyeron a Paco Gémez. Si no me equivoco, o lo iban a destituir, era la última noticia que tenía, pues bueno, tendrán entrenador nuevo, vamos a darle victoria asegurada. Ponemos que gana el Rayo, fuera a Huesca. Me la juego. Sporting de Gijón-Ponferradina, chicos. En el Molinón recibimos a la Ponferradina, que ahora mismo, ¿vale?, tiene 24 puntos, con lo cual, pues nos saca 5. O sea, nos saca 5 puntos la Ponferradina, ¿eh? Hombre, pues a ver, Molinón. Si perdemos, yo creo que se crujen a José Alberto. No podemos perder, porque es que ya, si no, vamos, catastrófico todo, tengo que decir un 1. Es que no puedo pensar en que no gane el Sporting. De verdad, es que si lo pienso ya, me deprimo de aquí a todo el puente. Almería-Mirandés. Buen partido. También tenemos Almería segundo, con 32 puntos. Tenemos Mirandés décimo segundo, con 25. 7 puntos de diferencia entre ellos. Juegan en el Estadio de Almería, así que aquí, chicos, voy a tirar un 1. Girona-Lugo. Buen partido. Lugo será el próximo rival nuestro fuera de casa, que de hecho, ya puedo confirmaros que allí estaré, de domingo a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Así que, bueno, allí nos veremos. Girona-Lugo. Hombre, a ver, Girona va quinto, buen equipo, 28 puntos. Lugo, ahora mismo, con 21 puntos. Lo siento, gente de Lugo, sabéis que me caéis muy bien, pero tengo que decir que gana Girona. Partido Caraperro, partido Caraperro este, tenemos un Deportivo de la Coruña que recibe en Riazora al Zaragoza. Zaragoza sexto, siendo muy buena temporada, Deportivo de la Coruña último. Ahora mismo, el Zaragoza le saca 15 puntos al Deportivo de la Coruña, ¿vale? O sea, 15 puntos. Es una locura. No sé qué decir aquí, de verdad, porque siempre que digo que va a ganar el Deport nunca gana. Si digo que va a empatar, pues pierde. Si digo que pierde, pues pierde. No sé qué deciros aquí, chicos. Voy a decir, pues, que gana Zaragoza porque es lo lógico. Tal y como está el Deportivo, ahora mismo, lo lógico es que gane Zaragoza. Las Palmas, Numancia. Vale, encontramos a Las Palmas, un décimo. Encontramos a Numancia, octavo. Diferencia de puntos entre ellos, un puntito. Así que, bueno, pues tiramos un empate. Y cierra la jornada Cádiz Elche, el líder de la segunda división con 39 puntos. Recibe al Elche, que está séptimo ahí, asomando la patita a playoff. Hombre, a ver, partimos de la base de que para mí el Cádiz esta temporada es favorito prácticamente ante todos los equipos, cuanto más si juegan en casa. Así que, aquí tiramos un 1. Y el Elche, pues ahora que cambio de dueños y suena lo de Maradona, puede ser una locura esto. Aunque, repito, tenéis un blog para ver y creo que sería justo para Pacheta. Y nada más, gente. Pues hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Espero que os haya gustado. Espero que, bueno, os haya divertido. Cualquier cosa que vosotros podáis añadir abajo en la caja de comentarios estaría cojonudísimo. ¿Queréis dejar un like y suscribiros activando la campana? Perfecto. Y, bueno, tenéis mis redes sociales y lo que os comenté. Twitch directo y demás. Yo me despido, ¿vale? Vamos a ver qué nos depara esta jornada. Puede haber cambios muy radicales en la clasificación. Temo que acabe el Sporting en descenso esta semana. Sería algo, pues, ya de alerta roja. Y, bueno, pues, ver veremos, dijo un ciego, que se llamaba Todo lo veo y vivía en buena vista. Me despido. Un abrazo. Chao. Chao.